Por favor, funciona. Dime tu nombre y escucha mi llamada. ¡Mi sangre es tuya! ¡Lo hice! ¡Fue un éxito! ¡Tú estás... ¡Estás desnuda! Oye, ¿acaso no sabes quién era cuando me invocaste? ¿Quieres que haga algo por ti, bebé? ¡Quiero que seas mi familiar! ¡Contrato completo! Ya veo, eso fue lo que hiciste. A cambio, yo me alimentaré con tu mana. Mi nombre es Vermeil, y soy a lo que llamarías demonio. Es un placer, amo. ¿Podrías ponerte ropa primero? ¿Qué? ¡Ay, pero qué raro eres! ¿Prefieres que esté vestida? ¿Esto servirá? Sí, eso está bien. Me advirtieron que Satanás sería atractivo. ¡Vámonos!